¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bueno, pues acabo de perder con un mago, en fin. Bueno, pues acabo de perder con un mago, en fin. A ver qué me toca ahora. ¡Contra Valira! Vigila. Tumbe. Espalda. ¡Que comience la caza! Comienzo malo. Comienzo. Pulida en peor. Va. Pulida en peor. Va. Vamos a llegar a la ciudad. Alcerón. Vamos a llegar a la ciudad. Patrón. Bueno. Seguimos. Bueno. Seguimos. Tiene pinta de ser un mazo agro. Tiene pinta de ser un mazo agro. No sé. 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 Me pregunto... Purificaremos la fuente del sol. Lo sollev Lo solleve Me pregunto... Vici ¡Hola! ¡Hola! Tendrá que matarme en la isla. Tendrá que matarme en la isla. ¡Hola! entonces nos jugamos. Te ilegal. Te ilegal. ¿Cuántas posibilidades? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No tengo mano No puedo jugar eso No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar ¡Vamos! Chizuclaro, podía jugarlo contra él. Tronferi, chizuclaro, podía jugarlo contra él, tronferi. Chizuclaro, podía jugarlo contra él. 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 ¿A eso llamas arma? ¡Ah! ¡Ahí! 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 Uff, que mal me va Uff, que mal me va Voy a tener que quitar algunas cosas a la memoria A ver si me da tiempo que preste partida Voy a tener que quitar algunas cosas a la memoria A ver si me da tiempo que preste partida Sin problema Ja, dalos por muertos ¿Puedo darle a necesidad? Bueno, ya está Porque catorce puntos no me puede sacar Bueno, ya está muerto Porque catorce puntos no me puede sacar Adiós Adiós Bueno Claro, hombre, claro Bueno Me río Claro Bien Pues conseguida Bien La victoria 5 partidas con el cazador Me he ganado 60 Y ya puedo participar en la arena 5 partidas con el cazador Me he ganado 60 Y ya puedo participar en la arena Bueno LOW Ya Esto Lo 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 Co Lo